Bueno, en esta época de verano, estamos acá compartiendo con todos ustedes estos mangos que se están dando de la temporada y tenemos acá, ¿qué tipo de mango es este? me dijo. Panadez. El panadez. Jade. ¿Cuál es el jade? Ahí tenemos ese que es jade. ¿Y cuál otro? Ingüí. ¿Cómo? Ingüí. Ingüí. Sí. ¿Cuál es el mango ingüí? Ese, ok. Y de aquí, lo que se sacan acá en estas ventas es lo que comúnmente le llamamos mango en flor. Y como pueden apreciar acá, les voy a compartir acá esta imagen que he pedido también este delicioso mango decorado, cortado así en forma de flor, donde como aderezo se le puede echar lo que es sal, salsa negra, ¿qué más? Lleva hay guayste y chile. El precio unitario es de 50 centavos a un dólar, depende del tamaño del mango, y lo pueden disfrutar acá en las playas de El Salvador. Así que les compartimos esta imagen para todos ustedes, compartiendo un poco de lo típico, lo folclórico, y algo que muchos van a extrañar. Desde acá, desde un punto de mucha referencia, nos despedimos para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta la próxima.